¡Suscríbete al canal! Me puse contentísima cuando me enteré. Pensé que regando a mis hermanos, recibiría mucho esclarecimiento, una experiencia más rica y más comprensión sobre la verdad. Si sabía resolver sus problemas de entrada en la vida, seguro que ellos dirían que era buena y alguien que comprende la verdad, y me convertiría en un pilar de la casa de Dios. Así pues, me consagré al deber. Iba a menudo a las reuniones a enseñar, y cuando tenían dificultades, buscaba cómo ayudarlos en la palabra de Dios. Pasado un tiempo, ellos venían a mí para que les enseñara si tenían alguna pregunta, y estaba muy contenta. A medida que más gente aceptaba la obra de Dios en los últimos días, el número de personas en la iglesia aumentó. Un día en una reunión, me enteré de que iba a venir una líder a regar a los nuevos fieles y a seguir mi labor. Si los hermanos y hermanas tenían problemas que resolver, también le preguntarían. No me alegró que viniera una líder para ser mi compañera. Esta líder me había regado anteriormente y tenía aptitud. Entendía más cosas que yo y enseñaba bien la palabra de Dios. Le resultaba fácil resolver los problemas de los hermanos y hermanas. Y pensé, ahora viene ella a trabajar conmigo, y vendrán a mí los hermanos y hermanas con preguntas como antes. ¿Me harán de lado y le preguntarán a mi líder? ¿Quién me admirará en lo sucesivo? ¿Desaparecerá la buena imagen que guardan de mí los hermanos? Al considerar esto, no tuve ganas de cooperar con la líder. Al mismo tiempo, tuve una sensación de crisis. Y entonces me dije, no puedo permitirlo. He de conservar mi lugar en el corazón de los hermanos. Tengo que decirle a mis hermanos que si tienen un estado o necesitan encontrar las palabras de Dios, pueden preguntarme y yo puedo ayudarlos. Desde entonces, cuando sabía que había hermanos y hermanas en un estado negativo o con dificultades, corría a hablar con ellos por temor a que mi líder llegara primero. Además, contactaba uno por uno a los hermanos para preguntarles si necesitaban ayuda. Y les decía que si tenían alguna pregunta o confusión, podían buscarme ayuda. De ese modo, pensaba cuando los contactara la líder, ellos dirían que yo los había ayudado. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien como las plané. Me faltaba claridad en muchos de los problemas por los que me preguntaron y no supe resolverlos. Pero no quise preguntar a la líder. Recapacité, si pregunto a la líder, ¿no pensará que no comprendo la verdad y que no leo mucho la palabra de Dios o que no puedo resolver los problemas? Si la líder resuelve los problemas de los hermanos y hermanas, ¿no creerán que soy una incompetente y que no sé ayudarlos? No quiero demostrarles que no sé. Quiero que mis hermanos sepan que sé cumplir con este deber para que sigan preguntándome a mí cuando tengan alguna duda. Pero me resultaba difícil ayudar yo sola a mis hermanos. Había cosas que no había experimentado y no sabía cómo enseñar. A veces tardaba varios días en encontrar fragmentos de la palabra de Dios para resolver sus problemas. Y cuando venían a mí otros hermanos con preguntas, no tenía tiempo para ellos. Enseguida se pasó un mes como si tal cosa… Y por no saber ayudar a tiempo a mis hermanos, sus problemas continuaban sin resolverse. Y ellos en un estado negativo. Si le hubiera hablado la líder de estos problemas que no comprendía, podríamos haber consultado juntas la palabra de Dios para ayudarlos y se podrían haber resuelto rápidamente sus problemas. Sí. Sin embargo, no lo hice, porque solo quería conservar la imagen que guardaban de mí. Al hacer esto, yo me sentí algo culpable. Sabía que, de seguir haciéndolo, estorbaría la entrada en la vida de ellos y no cumpliría bien este deber. Cierto. Un día descubrí un pasaje de las palabras de Dios que revelaba las actitudes incorrectas de la gente hacia el deber. Se los leo. Muy bien. Los deberes son tareas que Dios encomienda a la gente, misiones que debe cumplir. Sin embargo, un deber no es tu negocio particular, ni un contrapeso para que destaques entre la multitud. Unos usan el deber para dedicarse a su negocio y formar camarillas. Otros para satisfacer sus deseos. Otros para llenar sus vacíos internos. Y otros más para satisfacer su mentalidad de confiar en la suerte. Y piensan que si cumplen con el deber, participarán de la casa de Dios y del maravilloso destino que Dios dispone para el hombre. Dichas actitudes respecto al deber son incorrectas, causan repugnancia a Dios y deben corregirse urgentemente. Amén. Con la palabra de Dios entiendo que nuestro deber es una comisión otorgada por Dios, no un asunto personal, y que no debemos considerar el deber como un medio para que nos admiren, ni ir en pos de la reputación y el estatus para que otros nos sigan. Debemos considerar el deber como una obligación y cumplir con ella como lo exige Dios. Eso es. Amén. Pero, ¿qué actitud tenía hacia el deber? Cumplía con él para perseguir la reputación, la ganancia y satisfacer mis deseos. Quería que mis hermanos me admiraran e idolatraran, y que vinieran a mí con sus problemas. No tenía sinceridad hacia ellos y no quería ayudarlos realmente, sino que tuvieran una buena impresión de mí, para que cuando hablaran de mí, dijeran que los ayudaba y que era muy agradable y amable. Así podría estar satisfecha. Utilizaba el deber para obtener reputación, beneficios y estatus, a fin de que ellos me llevaran en el corazón, vinieran a mí con sus problemas y dejaran a Dios de lado. Me estaba ocupando de mis propios asuntos. Correcto. Fue entonces cuando comprendí que mi actitud hacia el deber era un error. Aunque supiera ayudar a los hermanos, mi intención no era cumplir bien con el deber y esto jamás daría satisfacción a Dios. Es verdad. Después vi un pasaje en el que Dios exponía a los anticristos y que encajaba bien con mi estado. Se los leo. De acuerdo. Sin importar el contexto donde quiera que estén cumpliendo su deber, siempre los anticristos se muestran fuertes y sin debilidad, llenos de confianza, nunca negativos. Jamás revelan sus verdaderas opiniones ni su real actitud hacia Dios. En el fondo, ¿ellos creen que todo lo pueden? ¿Que están libres de debilidades, de negatividad y de desbordes corruptos? Por supuesto que no. Son buenos fingiendo, expertos en ocultar cosas. Les gusta mostrar a la gente su lado fuerte, su lado honorable. No quieren que perciban su lado débil y oscuro. Su propósito es obvio. Es simplemente mantener su imagen ante los ojos de la gente y proteger el lugar en su corazón. Ellos creen que al sincerarse con otros sobre su negatividad y debilidad, al revelar su lado rebelde y corrupto, su estatus y su reputación se verán amenazados gravemente, causará problemas innecesarios. Así que su debilidad y su rebeldía prefieren guardarla para sí mismos. Y si la gente llegase a percibir algún día su lado rebelde y débil, deberán seguir fingiendo. Creen que si admiten que tienen un carácter corrupto, personas normales, pequeñas e insignificantes, perderán el lugar en el corazón de la gente. Y habrán fracasado total y absolutamente. Es por eso que sin importar lo que pase, no son capaces de abrirse a las personas. Y les es imposible otorgar a alguien más su poder y su estatus. Más buscarán siempre competir y jamás se rendirán. Amén. Amén. Tras leer este pasaje, entendí que a los anticristos les gusta el estatus. Para conservar la buena imagen que guardan los demás de ellos, jamás cuentan a nadie sus dificultades, por miedo a que todos descubran sus faltas. Incluso cuando tienen dificultades en el deber, fingen, para que los demás los consideren omnipotentes y personas que comprenden la verdad. Este era mi estado. No pedí ayuda ni siquiera cuando no sabía resolver los problemas de mis hermanos y hermanas. Quería una buena imagen en el corazón de los demás, para que mis hermanos y hermanas pensaran que no tenía faltas ni defectos, y que sabía ayudarlos a resolver sus problemas. Así nunca necesitarían preguntar a nadie más. También me daba miedo que nuestra líder los ayudara, lo que me haría perder mi posición e imagen en sus corazones. Para conservar mi posición, fingía saber resolver problemas que no sabía resolver. Optaba por dedicar mucho tiempo a buscar cosas en vez de consultarlas con la líder. En consecuencia, era ineficaz y estorbaba la entrada en la vida de mis hermanos. Vi que mi carácter corrupto era grave y que yo era hipócrita. Recordé que en la era de la gracia, los fariseos eran aparentemente humildes y tolerantes. Solían orar en los cruces de caminos o explicar las Escrituras a otros. El pueblo guardaba una buena imagen de ellos. Pero por dentro, eran hipócritas, arrogantes y malvados. No tenían obediencia ni temor a Dios. Y lo que hacían no era obedecer Su palabra. En cambio, engañaban al pueblo con buenas conductas y falsas apariencias para que los demás los idolatraran y admiraran. Descubrí que era tan hipócrita como los fariseos y que iba por la senda del anticristo de resistencia a Dios. Sí. Más adelante, vi un pasaje de la palabra de Dios. La esencia del comportamiento de los anticristos es usar constantemente varios medios y métodos para lograr su objetivo de tener estatus, de atrapar a las personas y hacer que éstas los sigan y los veneren. En el fondo, es posible que no pretendan competir con Dios por la humanidad. Pero algo es seguro. Aunque no compitan con Dios por los humanos, sí quieren tener estatus y poder entre ellos. Incluso si llega el día en que se den cuenta de que compiten con Dios por estatus y se refrenen, usarán otros métodos para ganar estatus en la iglesia, creyendo que obtendrán legitimidad ganándose la aprobación y el consentimiento de otros. En resumen, aunque todo lo que los anticristos hacen parece comprender un desempeño leal de sus deberes, y aunque ellos parecen ser verdaderos seguidores de Dios, su ambición por controlar a las personas y por ganar estatus y poder entre ellas nunca cambiará. Sin importar qué diga o haga Dios y qué les pida a las personas, ellos no hacen lo que deben hacer ni cumplen sus deberes de un modo que se corresponda con sus palabras y sus requisitos, ni renuncian a su búsqueda de poder y estatus como consecuencia de comprender sus declaraciones y la verdad. De principio a fin, su ambición los consume. Los controla, dirige sus conductas y pensamientos y determina la senda que recorren. Es el arquetipo del anticristo. ¿Qué se pone de relieve aquí? Algunos preguntan, ¿no son anticristos aquellos que compiten con Dios por la gente y no lo reconocen a Él? Tal vez reconozcan a Dios, tal vez genuinamente reconozcan su existencia y crean en ella, y tal vez estén dispuestos a seguirlo y a buscar la verdad. Pero hay algo que nunca cambiará. Nunca renunciarán a su ambición de poder y estatus, ni abandonarán su búsqueda de esas cosas debido a su entorno o a la actitud de Dios hacia ellos. Estas son las características de los anticristos. Amén. Dios dice que los anticristos van tras la reputación y el estatus para que la gente lo siga y lograr su ambición para controlarla y poseerla. Compiten con Dios para poseer a la gente. Esta era precisamente la senda por la que iba. Creía en Dios y quería amarlo. Y también sabía que Él tiene la soberanía de todo y está por encima de todo, es el Creador y debemos adorarlo. No competir con Él por el estatus y por la gente. Eso es. Sin embargo, quería que me admiraran e idolatraran a través de mi deber para ganarme un lugar en el corazón de otros. ¿No estaba compitiendo con Dios por Su pueblo escogido? Cuando la gente me idolatra, no tiene lugar para Dios en su corazón. Y cuando tiene problemas en lugar de orar y ampararse en Dios, viene a mí. Había atraído a la gente a mí e iba por la senda del anticristo. Recordé a los pastores y ancianos religiosos y que a pesar de predicar el evangelio, interpretar la Biblia, dar bendiciones y realizar buenas acciones, su propósito en hacer todo esto es que los creyentes los admiren y los sigan. Cuando los creyentes tienen preguntas, se acercan a los pastores y aceptan su orientación. Incluso cuando escuchan de la venida del Señor y quieren buscar y saber más, buscan el consentimiento del pastor. ¿No es hacer que la gente los trate como a Dios? Estos líderes religiosos ejercen un gran control sobre la gente. No tienen cabida para Dios en sus corazones y son hostiles hacia Él. Cierto. Yo era igual. Buscaba que me siguieran. Yo no quería una compañera. Y para cautivarlos y obtener estatus entre ellos, les decía que podían consultarme esos problemas y que los ayudaría. ¿No era esto que yo también los quería controlar? Lo cierto es que yo era una creyente de poca experiencia. No lograba comprender los problemas de mis hermanos. Sola no podía resolver sus problemas. Y sin embargo, no solicitaba el apoyo del líder. Me mostraba arrogante e irracional. Fue entonces cuando me di cuenta de que me comportaba como un anticristo. Tu enseñanza muestra claramente lo serio del problema. Buscar admiración y desear tener un lugar en el corazón de las personas es competir con Dios por ellas y eso ofende gravemente el carácter de Dios. Sí. Antes, al hablar de los anticristos en reuniones, siempre me ponía nerviosa por temor a volverme un anticristo. Aunque también creía que solo los líderes de alto nivel podrían volverse anticristos y que yo, como líder de equipo, no iría por esa senda. No obstante, me di cuenta de que estaba en un error. Jamás lo habría sabido sin el juicio de la palabra de Dios. Y quizá habría actuado con mayor maldad y sufrido el rechazo de Dios como los fariseos. Así es. Agradecí a Dios por esclarecerme para comprenderlo. Tenía que arrepentirme y dejar de buscar estatus y realizar mi deber según los requerimientos de Dios. Amén. Sí. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios. Vamos a mirar juntas el video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice Lo que Dios requiere de las personas no es la capacidad de completar cierto número de tareas o realizar algún proyecto grande y tampoco necesita que lidere ningún gran proyecto. Lo que Dios quiere es que la gente sea capaz de hacer todo lo que esté a su alcance de manera práctica y que viva según sus palabras. Dios no necesita que seas grande u honorable ni que hagas un milagro ni tampoco quiere ver ninguna sorpresa agradable en ti. Dios no necesita estas cosas. Lo único que Dios necesita es que practiques con constancia según sus palabras. Cuando escuches las palabras de Dios haz lo que has entendido lleva a cabo lo que has comprendido recuerda lo que has visto y entonces cuando sea el momento correcto practica como dice Dios para que las palabras de Dios se conviertan en lo que vives y se conviertan en tu vida. Así Dios estará satisfecho. Tú siempre buscas la grandeza la nobleza y la dignidad. Siempre buscas la exaltación. ¿Cómo se siente Dios cuando ve esto? Lo detesta y no quiere ni verlo. Cuanto más busques cosas como la grandeza la nobleza y la superioridad sobre los demás ser distinguido destacado y notable más repugnante serás para Dios si no reflexionas sobre ti mismo y te arrepientes entonces Dios te despreciará y te abandonará. Asegúrate de no ser alguien a quien Dios encuentra repugnante de ser una persona a la que Dios ama. Entonces ¿cómo se puede alcanzar el amor de Dios? Recibiendo la verdad con los pies en la tierra colocándote en la posición de un ser creado apoyándote firmemente en la palabra de Dios para ser una persona honesta y cumplir con tus deberes y viviendo a semejanza de un verdadero ser humano. Con eso es suficiente. Asegúrate de no tener ambiciones ni sueños vanos. No busques la fama, la ganancia y el estatus ni destacar entre la multitud. además no intente ser una persona con grandeza o sobrehumana que sea superior entre los hombres y haga que los demás la adoren. Ese es el deseo de la humanidad corrupta y es la senda de Satanás. Dios no salva a tales seres creados. Si algunas personas siguen buscando la fama, la ganancia y el estatus y se niegan a arrepentirse entonces no existe cura para ellas y solo hay un desenlace posible ser eliminados. Hoy si sois raudos para dar marcha atrás y practicar el arrepentimiento aún os queda tiempo pero cuando llegue el día en que termine la obra de Dios y lluevan las catástrofes los que buscan la fama las ganancias y el estatus y se niegan a arrepentirse serán todos eliminados. Debéis tener todos claro a qué clase de persona salva la obra de Dios y cuál es el significado de su salvación del hombre. Es que el hombre se presente ante Dios para escuchar sus palabras para actuar y vivir como Dios dice y ordena no para actuar y vivir según tus propias intenciones o la lógica de Satanás. Si no aceptas las palabras de Dios y sigues viviendo según las filosofías y el carácter de Satanás si te niegas a arrepentirte entonces no eres de la clase de persona que salva a Dios. Cuando sigues a Dios tú también has sido escogido por Él así que ¿cuál es el significado de que Dios te haya escogido? Implica que te conviertes en alguien que confía en Él que sigue verdaderamente a Dios que puede dejarlo todo por Dios y que es capaz de seguir su camino alguien que ha dejado de lado la lógica de Satanás que se ha despojado de su carácter satánico y no vive bajo un carácter corrupto si sigues a Dios y cumples con un deber en la casa de Dios y sin embargo te opones a Él en todos los aspectos y ni actúas ni vides de acuerdo con sus palabras ¿podría darte Dios su aprobación? Desde luego que no. ¿Qué quiero decir con esto? Cumplir con un deber no es realmente difícil ni tampoco lo es hacerlo con devoción y con un estándar aceptable. No tienes que sacrificar tu vida ni hacer nada problemático simplemente tienes que seguir las palabras e instrucciones de Dios con honestidad y firmeza sin añadir tus propias ideas u ocuparte de tus propios asuntos. Solo has de caminar por la senda correcta si la gente puede hacer esto básicamente tiene semejanza humana. Cuando tiene verdadera obediencia a Dios y se ha convertido en una persona honesta poseerá la semejanza con un ser humano. Amén. La palabra de Dios me hizo entender su voluntad. Hoy Él ha manifestado palabras para salvar gente con la esperanza de que las escuchemos y pongamos en práctica. Tomemos nuestro lugar como seres creados, cumplamos con nuestro deber según Su palabra y voluntad. Eliminemos nuestro carácter corrupto y seamos salvos. Exacto. Nuestros propósitos deben ser los adecuados y no ocuparnos de cuestiones personales por la reputación. Debemos buscar la verdad y el cumplimiento de nuestro deber como seres creados. Gracias a la palabra de Dios descubrí una senda de práctica. Gracias a Dios. Unos días después, una hermana me habló de sus dificultades y su necesidad de ayuda. Era difícil para mí resolverlo, no sabía cómo, pero entendí que no podía hacerlo como antes y negarme a cooperar con mi líder para demostrar mi competencia. Así que le consulté sobre esta situación. Le dije, que no puedo resolver este problema, ¿puedes ayudarme? Me envió fragmentos adecuados de la palabra de Dios y resolvimos el problema juntas. Me parece maravilloso. Después, siempre que tenía problemas, le consultaba a mi líder, cooperaba con ella y ya no hacía sola las cosas como antes. Noto que mi actitud al ayudar a los hermanos y hermanas es distinta a la de antes. Anteriormente, lo hacía por proteger mi imagen, mi reputación y nunca recurría a mi líder. Temía que resolviera ella el problema y nadie me admirara. Ahora, ya no pienso en si me admiran o no, sino en cómo resolver mejor los problemas de mis hermanos y hermanas y coopero activamente con mi líder. Esta forma de practicar me aporta una gran sensación de desahogo. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!